Me gustan las altas y también las shawty Me gustan las blancas y el flow Halle Berry A mí me gusta tu flow Yo no soy difícil mi amor Me gustan las rubias o la pelinera Con lo natural o la teta secha A mí me gusta tu flow Yo no soy difícil mi amor Quiero probar todos los sabores Me gustan de todos los colores Voy a comerte como un skirus Voy a chuparte como un skirus Quiero probar todos los sabores Me gustan de todos los colores Voy a comerte como un skirus Voy a chuparte como un skirus Y yo quiero una latina como Natina Con un piquete de Cardi B y su sensualidad Una haitiana para bailar suki compa Una italiana con mucha moda Busco una rusa con la carita hermosa Una gringa de USA que jale como buka Una brasilera que con manita rompa cadera Una turca, española, francesa Me gustan las altas y también las shawty Me gustan las blancas y el flow Jaliberi A mí me gusta tu flow Yo no soy difícil mi amor Me gustan las rubias o la pelinera Con lo natural o la teta secha A mí me gusta tu flow Yo no soy difícil mi amor Quiero probar todos los sabores Me gustan de todos los colores Voy a comerte como un skirus Voy a chuparte como un skirus Quiero probar todos los sabores Me gustan de todos los colores Voy a comerte como un skirus Voy a chuparte como un skirus Quiero probar Voy cruzito B-Cruz Música buena para ti, bebé ¡Gracias por ver!